Hoy vivo por el mundo sin ventura No puedo resistir este tormento No sé por qué tan triste fue mi suerte Vivir tan solo y triste abandonado Vivir tan solo y triste abandonado Señor, ¿por qué no me das un alivio? O si es posible, mándame la muerte O con tu poder más infinito Ayúdame Señor, yo te lo pido Ayúdame Señor, yo te lo pido Sin llorar, sin llorar, Marcos Quesada Allá en España Señor, ¿por qué no me das un alivio? O si es posible, mándame la muerte O con tu poder más infinito Ayúdame Señor, yo te lo pido Ayúdame Señor, yo te lo pido Yo amaba a una mujer con mucho anhelo Parecía caña mi dulce sueño Pero no fue así lo que pensaba Tan solo me ha dejado en el olvido Tan solo me ha dejado en el olvido Tan solo me ha dejado en el olvido